Por cierto, el jueves iba a haber búnker en la mañanera, pero desde el búnker de García Luna, el que mandó construir García Luna, ya lo anunció el presidente. Marcelino, a ver, ¿qué pueden presumir los panistas que se juntan? Esto me parece extraño, que cada vez son más panistas que salen en fotografía con el expresidente Vicente Fox, como tal vez en un respaldo nuevo del juicio contra Genaro García Luna, pero bueno, bendecido Chihuahua, que llegó Lili Tellez, quien encabeza las encuestas por la oposición rumbo al 2024. Pues vaya cosa, ya en Chihuahua que se juntaron estos personajes, pero ¿para qué? Esa es la pregunta, mi querido Marcelino. Ya casi no usan de referencia a Felipe Calderón. Vicente, ahora prefieren al marihuana de Fox que estar cerca o que los puedan relacionar con el narcotraficante de Felipe Calderón. Prefieren al que la consume que al que la distribuía. Eso es el panismo hoy en día en Chihuahua. Bueno, pues bueno, te comentaba, se juntó toda la PUS del país, Lili Tellez, Santiago Krill, el propio Vicente Fox, estaba por ahí, Javier Lozano, que te cuento, se acercó muy contento a saludar al secretario de Gobernación, que pues en un acto de cortesía le tendió la mano, pero se le veía el temor y el miedo al buen Lozano de que fuera a recibir otra chinguita como la que recibió en la Cámara de Diputados hace 14 años. El panismo estaba totalmente destrozado. Vicente, mira, Lili Tellez llegó a Chihuahua haciendo unas declaraciones. La invitan al informe de María Eugenia Campos, la gobernadora de Chihuahua, quien tiene pues expectativas, tiene el sueño, tiene la esperanza de poder competir por la candidatura del pan hacia el 2024. Y llega Lili Tellez y la descarta en su primera declaración. Dice que las tortillas de Sonora son mejor que las de Chihuahua y que las corcholatas de Sonora también pues están muy arriba que las del estado de Chihuahua. Entre ellos traen una pelea mortal. Tienen que recurrir a personajes que ya están un poco mal mentalmente, como es el caso de Vicente Fox, como referentes a ese nivel han llegado. Pero bueno, pues siguen trabajando, siguen tratando de hilar esta unión. No se vio tanta representación ni del PRI ni del PRD en el informe, pero bueno, la postura que va a mostrar el pan rumbo en 2024 y el tratar de fortalecer esa alianza que cada día se muere, pues está ahí, Vicente. Por cierto, hablando de alianzas y de estrategias y de todo esto, Norman Pearl, antes de hablar de las declaraciones del presidente en la mañanera...